Un gran saludo de agradecimiento a todas las personas, trabajadores y trabajadoras, que hoy, con esta impresionante ola de calor, van a continuar trabajando por cuidarnos, por sacar adelante la sociedad en condiciones muy difíciles. Afortunadamente, desde que se aprobó el decreto de medidas especiales respecto a la sequía, por indicación y propuesta del Ministerio de Trabajo, que dirige la compañera Yolanda Díaz, se han incorporado medidas específicas para que el trabajo de tantos sectores que mantienen nuestro país, que sacan adelante la vida cotidiana en situaciones de alarma de emergencia por ola de calor, como es el caso de hoy, por ejemplo, puedan realizar su trabajo, pero lo puedan realizar en condiciones dignas, preservando su salud, limitando el trabajo en los horarios más difíciles, más complicados, más peligrosos para la salud. Y quiero recordarlo porque creo que debemos mucho a todas estas personas, pero también porque es un claro ejemplo de todo lo que SUMAR tiene por hacer, tiene por delante, para mejorar las condiciones de vida de las personas, para que el trabajo realmente sea un medio para vivir mejor, y no sea una carga que nos impide a todos y a todas vivir dignamente y vivir en las mejores condiciones. Queríamos por eso hablarles de la propuesta de una normativa de reorganización de los horarios de trabajo, que se resume en que todas las personas, todos los trabajadores y las trabajadoras, puedan llegar a su casa una hora antes, para que hayan podido cumplir su trabajo, sus actividades, pero también tengan tiempo para el cuidado, el cuidado de sus hijos, el cuidado de las personas de las que dependen, con las que viven, pero también para el autocuidado, también para que las personas no solamente estén todo el día en el trabajo, puedan tener tiempo para el ocio, para el descanso.